La tecnología avanza a pasos agigantados y cada vez son más las herramientas que nos ofrecen para hacernos la vida más fácil. Entre ellas, destacan las inteligencias artificiales, capaces de aprender y procesar información de manera autónoma. Hoy hablaremos de LUCIA, una IA diseñada para interactuar con los usuarios de manera amigable. LUCIA es una inteligencia artificial creada con el objetivo de ofrecer respuestas y soluciones a los usuarios que interactúan con ella. A diferencia de otras IA, LUCIA se enfoca en brindar respuestas concisas y amigables con un lenguaje sencillo y accesible para todos. ¿Cómo funciona LUCIA? Al interactuar con ella a través de WhatsApp, los usuarios pueden hacer preguntas o plantear dudas relacionadas con diferentes temas, desde tecnología hasta ciencia o cultura general. LUCIA procesa la información y proporciona una respuesta clara y precisa con la intención de resolver la inquietud del usuario. Pero LUCIA no solo se limita a dar respuestas. También es capaz de generar conversaciones dinámicas e interesantes, fomentando la interacción y el aprendizaje constante. Además, su programación está diseñada para adaptarse al usuario y su estilo de conversación, por lo que cada interacción es única y personalizada. LUCIA es una inteligencia artificial amigable y accesible para todos. Su capacidad para procesar información y generar conversaciones interesantes la convierten en una herramienta valiosa para aquellos que buscan respuestas y aprendizaje constante. Gracias a su programación personalizada, cada interacción con LUCIA es única y adaptada a las necesidades del usuario. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, asegúrate de darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas actualizaciones. También puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!